los medios de comunicación del mundo están de alguna manera aturdidos y en Israel se vive un estado de euforia ya que el ejército israelí y la inteligencia ha hecho grandes acciones bélicas comenzando por el tema de la explosión de los vipers, siguiendo por la explosión de los walkie-talkies siguiendo luego con la eliminación de la cúpula de las fuerzas Radwan que es la fuerza de choque dentro de Hezbollah y terminando durante el fin de semana con la desaparición fortuita y bendecida de Hassan Nasrallah en este momento Hezbollah ha dicho que momentáneamente el consejo de la yura que es el gobierno de alguna manera que sigue, que seguía Hassan Nasrallah ha dicho que el gobernante momentáneo se va a llamar Isham Safiaddin y este hombre es un hombre de 60 años que se casó con la hija de Qasem Soleimani que habla persa y que era, servía como primer ministro de Hezbollah administrando todo el territorio de hecho del sur del Líbano que era una provincia autónoma gobernada por Hezbollah entonces Hezbollah parece muy debilitado parece entonces voy a empezar con lo siguiente Irving, Francisco, queridos amigos ¿qué efecto creen que tiene el asesinato selectivo? la eliminación de Hassan Nasrallah al frente de Hezbollah empecemos por Irving ¿qué opinas? mira, el efecto obviamente el efecto psicológico perdón el efecto psicológico es por supuesto devastador porque evidentemente hace sentir a Hezbollah en una vulnerabilidad que no habían conocido máxime porque lo describiste muy bien es una secuencia de eventos uno detrás de otro que no paran, no paran, no paran entonces obviamente no terminan de reponerse de una cuando ya se les está poniendo la otra pero esta sensación de vulnerabilidad se extiende a otros niveles una, inevitablemente empiezan a desconfiar de Irán ¿por qué? porque no están viendo que Irán intervenga de ninguna manera ya no te digo decisiva ni siquiera real o sea, Irán nada más se ha dedicado se ha dedicado a hacer declaraciones además, ya desde el asunto de los payers o los vipers esto se venía evidenciando en el hecho de que o sea, fue equipo que llegó vía Irán y evidentemente llegó obviamente manoseado por Israel entonces, ya son varios elementos que hacen que la misma gente de Hezbollah ya no necesariamente tenga una confianza intacta en quienes se supone eran sus patrocinadores aunque tiene lógica o sea, Hezbollah fue creado para que hiciera todo el trabajo sucio que Irán no tenía que hacer no al revés entonces, evidentemente algo está alterado allí cuando las cosas están así ya puestas de cabeza obviamente ya no funcionan y eso pone en desventaja a Hezbollah ahora, en los aspectos estratégicos bueno, al final de cuentas Nasrallah no era el genio estratégico detrás de Hezbollah o sea, él era el clérigo gordito líder espiritual del movimiento no era quien realmente manejaba los aspectos estratégicos pero como también Israel eliminó a todos los que sí manejaban los aspectos estratégicos obviamente la eliminación de Nasrallah es como que el clavo en el ataúd que pone a el grupo terrorista más poderoso del mundo en una situación de estrés que nunca habían conocido ese es el problema principal Hezbollah está enfrentándose a una situación que nunca había conocido y para la que evidentemente nunca se preparó Francisco, si querés agregar agrega, pero yo te quedé de su pregunta el 7 de octubre Israel perdió parte de su poder de disuasión ¿verdad? entre otras cosas porque se lo veía como debilitado las protestas anteriores habían enviado un mensaje muy claro a los enemigos de Israel ¿crees que con esto acaba de ser ahora es suficiente para recuperar la disuasión? bueno, sin duda lo que está haciendo ahora Israel ayuda a recuperar la disuasión por supuesto porque los enemigos de Israel se habían acostumbrado a un status quo en el cual podían atacar a Israel con casi total impunidad entonces eso los había envalentonado porque los que estudiamos la historia del conflicto árabe-israelí vemos un patrón muy consistente los árabes quizá en siglos anteriores fueron terribles guerreros lo sabemos porque pues conquistaron un área gigantesca fueron muy despiadados como siguen siendo hoy en día pero además al parecer fueron muy hábiles porque lograron extenderse además a una velocidad relámpago conquistaron Asia Occidental y todo el norte de África e inclusive un cacho de Europa entonces hay una percepción en la memoria histórica de los árabes como guerreros muy efectivos muy temibles pero la historia reciente la historia del conflicto árabe-israelí nos revela guerreros árabes muy disminuidos relativo a esa percepción histórica y en todas las guerras que ellos han tenido con el Estado de Israel hemos visto un desempeño verdaderamente pobre en la guerra para empezar con la guerra de 48 en la cual los israelíes ni siquiera contaban prácticamente con armamento pesado y apenas si podíamos decir que peleaban con un ejército porque las fuerzas del Haganah y del Irgun Tzvay Leumí pues no habían sido ejércitos profesionales hechos y derechos especialmente el Irgun Tzvay Leumí había tenido que operar enteramente en la clandestinidad y las armas y las armas que ellos tenían eran sobre todo armas ligeras contrabandeadas o fabricadas en secreto mientras que del lado árabe estaban peleando varios ejércitos profesionales con armamento pesado con entrenamiento profesional etcétera etcétera y aún así Israel ganó esa guerra fue difícil pero aún así la ganaron y estaban peleando contra una gran coalición de varios países a la vez en las guerras que siguieron la guerra de 67 la guerra de 73 etcétera nuevamente vemos grandes coaliciones de países árabes todos peleando de forma conjunta contra Israel y no pueden con Israel ¿cuándo sí pueden con Israel? cuando grandes poderes más allá del mundo árabe se encargan de jalarle la rienda a Israel y de maniatarla para que los líderes israelí si los podemos llamar así o más bien los gobernantes israelí se encuentren en una situación de total sometimiento por una combinación de presiones geopolíticas y procesos diplomáticos a los cuales son coercidos y en esas condiciones maniatados y sobajados y podemos decir también amenazados por los grandes poderes del mundo en esas condiciones los árabes sí se sienten con la suficiente valentía de atacar a Israel y de hacer operaciones etcétera pero estamos viendo ahora como hemos visto en otras ocasiones en la historia del conflicto árabe israelí que cuando Israel se defiende de forma decisiva no solamente les cuesta mucho trabajo pelear sino que no se les ven muchas ganas de pelear como si entiendieran lo que está diciendo entonces es cuando Israel toma la iniciativa proactiva muchas veces huyen mi pregunta a ti es específica Francisco con gallinas lamentablemente o sea perdón porque muchas veces se esconden entradas civiles pero mi pregunta es ¿qué te hace pensar que ahora Israel actúa de la manera contundente que está actuando y no escucha los sabios consejos de la administración Biden que decía por ejemplo no entren a Rafa Israel entró no ataquen al Líbano Israel atacó ¿qué es lo que hace que ahora Israel no escuche a los que supuestamente eran sus grandes consejeros? creo que la combinación de las humillaciones sufridas a partir del 7 de octubre del 2023 y las otras humillaciones sufridas en el norte de Israel en donde tuvo que ser evacuada la población civil todo lo cual por sus dimensiones y por la el simple horror de las atrocidades cometidas ha contribuido a unir a los israelíes en una postura bélica autodefensiva que en mi opinión era lo contrario de lo que buscaba Hamas Hamas estaba queriendo empinarlos a una guerra civil pero se les pasó la mano y produjeron unidad y esa presión política dentro de Israel que ha resistido inclusive los embates de la prensa israelí que no se ha comportado de una forma patriota eso no se puede decir pero el público israelí ha resistido tanto tanto las comunicaciones de los gobernantes occidentales como la prensa occidental como la prensa israelí han aguantado y se han mantenido en una posición de autodefensa y ¿por qué? porque realmente la evidencia es arrolladora o sea no hay manera de recuperar una vida normal civil israelí si Israel no se defiende si Israel no se defiende lo que viene es la destrucción del estado digo ya tuvieron que evacuar a los israelíes que vivían en el norte no hay ninguna evidencia más contundente que esa entonces se ha generado tal presión política dentro de Israel sería mi análisis que inclusive estos gobernantes tan tímidos y tan cobardes como los hemos visto en las últimas décadas siempre tan renuentes a defender a la población israelí de los ataques a los terroristas ahora se han visto forzados a tomar decisiones realmente contundentes porque de otra manera los van a quitar del poder y van a quedar y van a quedar humillados históricamente como los grandes traidores del estado de Israel entonces ahorita hay una presión política que fuerza a los gobernantes a adoptar una postura por lo menos aparentemente patriótica y los obligan a aliarse con todos aquellos elementos dentro de la estructura israelí que quieren pelear que son muchísimos todos los soldados quieren pelear muchísimos de los oficiales quieren pelear el problema realmente está en el estrato más alto de los generales y el estrato más alto del liderazgo político pero el resto de la sociedad israelí quiere pelear y eso se ha convertido en una fuerza irresistible yo también creo que lo que esta guerra ha demostrado es la fortaleza del soldado israelí mucho más que sus generales y sus políticos pero creo yo que hay que agregarle dos factores importantes el primero Israel está aprovechando la ventana que son las elecciones de Estados Unidos donde nadie nos puede hacer presión ahora y esto es algo que podemos aprovechar y lo segundo es que creo que si las encuestas en Estados Unidos dan las encuestas en los canales en los medios de comunicación de los progresistas dan un empate significa que Trump gana si dan empate Trump gana y creo yo que Netanyahu está poniendo todas sus fichitas a que Trump gana se hace el presidente y por lo tanto la postura de Israel sale reforzada de este ataque con el Líbano Irvin ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo o sea el problema que tiene ahorita la administración Biden es que viene acumulando una serie de fracasos sobre todo en el ámbito diplomático y es decir en un principio pues sí se tuvieron que enfrentar a todo eso que señaló Francisco es decir a una postura más intransigente y más decidida por parte de liderazgo hay que señalar que hizo muy bien le hizo muy bien a Israel que Gantz se haya retirado del gabinete de guerra porque a juzgar por los resultados no queda duda de que Gantz había sido un estorbo o sea que políticos como Gantz o como Yair Lapid no nada más habrían sido cobardes a tomar decisiones o sea simple y sencillamente se habrían rendido a la presión de los Estados Unidos habrían habrían detenido la guerra habrían dejado sobrevivir a Hamas no se diga Hezbalá y entonces obviamente esto habría sido declarado por ellos como una victoria contundente contra Israel bueno no se le hizo caso a la administración Biden se tomó el riesgo de continuar adelante pero conforme se viene acercando la elección la posición de Biden y de Kamala es más difícil es más delicada es más comprometida porque saben que su electorado es ampliamente mayoritariamente pro israelí la propia sociedad estadounidense entonces nunca se les ocurrió pensar que les resultaba más conveniente poder presumir que habían ayudado a Israel a destruir a dos grupos terroristas temibles optaron por la alternativa de queremos presumir que logramos un alto al fuego se quedaron en México decimos como el perro de los dos huesos esta vieja fábula ¿no? el perro que está viendo su reflejo en el agua y termina perdiendo el hueso y bueno entonces obviamente el problema en este tipo de el problema en este tipo de problemas valga la redundancia sobre todo por lo delicado que es hablar de ya una guerra el nivel de una guerra es que cuando tu contrincante huele sangre no te tiene piedad entonces la debilidad de la administración Biden ya se hizo evidente ayer para remate le preguntan a Biden por si ha hecho algo con relación al ataque de Israel en Yemen pero obviamente con la palabra strike que se puede entender como ataque o como huelga y Biden contesta como si hubiera sido una huelga ¿no? como se reloca perdido el hombre tiene mucho que ver también esta cuestión de la senilidad de Biden las limitadas capacidades intelectuales de Kamala Harris y pues evidentemente lo dijiste muy bien es un panorama que le da a Israel muchas más comodidades pese a la oposición que tiene no nada más allí sino también en otros gobiernos occidentales Macron es un ejemplo claro pero bueno entonces ahorita se prestaron las condiciones y aparte la determinación del gobierno que bueno de parte del gobierno de Israel me queda claro creo que a todos nos queda claro que no le quedaba alternativa después de algo como lo del 7 de octubre simple y sencillamente no quedaba alternativa pues bueno Netanyahu lo dijo muy claro desde ese día se acabó la era de la negociación vamos a destruir a Hamas y bueno se ha mantenido y ahí va yo creo a ver si compran ambos este esquema creo que Israel si quiere hacerle daño sustancial a Hezbollah tiene que atacar cuatro cosas tiene que atacar el flujo de dinero y lo que le mantiene que Hezbollah pueda seguir comprando apoyo entre otras cosas por ejemplo incendiar los campos de cultivo donde plantan amapolas para producir drogas en esa industria farmacéutica que tiene Hezbollah que es enorme lo primero lo segundo matar a la dirigencia militar de Hezbollah y hacerle daño a los líderes lo tercero dañar sustancialmente los misiles exactos que tiene Hezbollah o mejores que tiene y según Israel ha matado ha destruido el 50% de esa capacidad bélica y cuarto destruir los túneles o buena parte de los túneles para evitar que nos ataque son cuatro cosas que Israel tiene que hacer y no ha hecho todo ha limpiado de alguna manera cierta cúpula militar que tiene Hezbollah de forma sustancial pero hay un montón de factores que todavía no ha hecho entonces falta un factor a ver todo lo que haga Israel ahora para contribuir a la destrucción de Hezbollah no va a ser suficiente porque por lo menos no en el largo plazo porque si continúan los ríos de dinero para reconstruir el aparato terrorista antisemita que busca cometer genocidio contra los judíos israelíes pues eso ese aparato va a resucitar de sus cenizas ok lo que te estás refiriendo a la larga es si te sigo esta lógica Isabel debería atacar al que es la cabeza del pulpo de todo esto ¿está bien? ¿o debería ser algo para eliminar quien lo entrena quien lo financia quien lo arma de hecho yo sospecho que la dirección en la que voy no es una que se te ha ocurrido ok entonces ¿qué debería ser digamos? sí porque lo que estaba yo a punto de decir es que el gran problema aquí es que el financiamiento de estos movimientos terroristas en gran medida y la asistencia diplomática en gran medida viene del gran poder mundial que es Estados Unidos entonces para que esto realmente se resuelva necesitamos producir una controversia en Estados Unidos sobre el apoyo que han estado recibiendo los terroristas yihadistas del gobierno de Estados Unidos porque mientras ese apoyo continúe fluyendo al terrorismo yihadista obviamente que el terrorismo yihadista va a resucitar de sus cenizas una y otra vez lo que se tiene que hacer es cerrar la llave del apoyo occidental al yihadismo terrorista mira en una entrevista que me hicieron ayer o antier sí ayer estuve explicando este punto en Líbano es razonable decir que Israel se está defendiendo de Estados Unidos porque Estados Unidos desde 2006 según las cifras que vi ha enviado 3 mil millones de dólares en apoyo militar al ejército libanés pero tú y yo y Irving y cualquier retrasado mental que estudie esta cuestión durante 5 minutos entiende que en Líbano gobierna Hezbollah y que Hezbollah tiene control de las fuerzas armadas libanesas y del gobierno libanés y le dice a todo el mundo qué hacer y qué no hacer y que cualquier ayuda militar que se envíe al ejército libanés termina en manos de Hezbollah y ha habido reportes no sólo del flujo de estas armas a Hezbollah sino de movimientos conjuntos del ejército libanés con Hezbollah etcétera por supuesto que el ejército libanés ha hecho menos que nada para cumplir con la resolución 1701 que forzaba a Hezbollah a replegarse al norte del río Litani etcétera etcétera el gobierno de Estados Unidos entiende perfectamente que cuando envía armas al ejército libanés se las está enviando al Hezbollah entonces ¿por qué ha estado enviando asistencia de inteligencia y armamento pesado al ejército libanés? eso tiene que terminar y tiene que terminar el apoyo para jamás porque Estados Unidos ha estado apoyando jamás han estado enviando dinero a jamás lo disfrazan de ayuda humanitaria para Gaza pero otra vez cualquier imbécil entiende que toda esa ayuda la va a recibir jamás no hay quien más la reciba y también han estado ayudando a Irán por quincuagésima vez diré justo antes del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre Estados Unidos liberó 6 mil millones de dólares para Irán y están permanentemente aliados con Qatar ese es su principal aliado en Oriente Medio porque ahí tienen su base militar más importante y Qatar es el financiero de Hamás y de muchos otros terroristas musulmanes que quieren destruir Israel entonces lo que tiene que terminar es esta alianza del gobierno de Estados Unidos con el yihadismo musulmán de otra manera va a resucitar y rápido Francisco yo conozco tu tesis que detrás de esto hay alguien que está moviendo los hilos y que no yo no estoy diciendo alguien yo estoy diciendo el gobierno de Estados Unidos tal cual tal cual yo te quiero decir una cosa con respecto a eso puntual yo no digo que no sea así lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos atacar a Hezbollah haciendo 1500 ataques por día vuelvo a repetir 1500 ataques por día si alguien durante estos meses no nos ha entregado una ayuda militar sustancial para acumular armas en un arsenal que nos permite una guerra larga contra Hezbollah alguien nos estuvo ayudando y es el mismo gobierno norteamericano que puede ser que ayude a ambas cosas pero yo quería quedarme en algo puntual y es si son los cuatro objetivos deja de lado porque también ahí tendríamos que entrar en para poder combatir a Hezbollah hay que combatir a Irán que es el que está detrás de todo esto de manera inmediata o por ejemplo combatir a Assad que permitió el paso de armas o por ejemplo combatir a las milicias chiitas que están en Irak que también son un factor preponderante pero quiero centrarme específicamente en este ataque a Hezbollah para que Israel no pierda el ímpetu ¿qué debería ser si quieres decirlo Irving qué crees que debería ser para no perder este ímpetu militar que le permite recomponer de alguna manera su poder de disuasión? ok bueno mira es que todo va junto con pegado aquí justamente una de las cosas fundamentales en una estrategia militar empresarial o de lo que sea es tener bien claro lo que tendrías que hacer y creo que los puntos que has mencionado son bastante precisos pero también tener claro qué está en tus manos y qué no porque si te metes a hacer algo que no vas a poder lograr estás desperdiciando recursos y esfuerzos y una cosa es definitiva Israel no puede cortar el financiamiento de Hezbollah eso tendría que hacerse a nivel de esfuerzo internacional y Francisco lo señala muy bien no todos están precisamente en esa disposición o sea no nada más Hezbollah es también con Hamas o sea ve todo el apoyo que se le sigue dando a la UNERWA y todo el apoyo que se le sigue dando a Líbano son los testaferros los prestanombres en realidad de Hamas y de Hezbollah entonces bueno Israel no puede intervenir de manera decisiva en ello así que se tiene que concentrar en las cosas que sí puede hacer en cuanto a la eliminación de los mandos creo que ha hecho bastante porque no nada más es el asunto de los payers y de la eliminación de los mandos de las fuerzas Raduán o de Hassan Arralá y los que estaban con él en el búnker estamos hablando de que es ya prácticamente un año en el que Israel ha estado sistemáticamente eliminando comandantes en todo Líbano entonces Hezbollah está muy diezmado con eso pero lo que definitivamente tiene que hacer Israel es golpear a Irán ¿por qué? porque independientemente de que esté fluyendo todo el financiamiento si golpeas a la cabeza estratégica de todo esto evidentemente cambias las reglas cambias el panorama el financiamiento puede seguir llegando pero ¿para quién? ¿para qué? si logras el desmantelamiento del régimen iraní ahora bien Israel para eso tenía un problema y era que si Israel en cualquier momento anterior hubiese lanzado un ataque directo contra instalaciones nucleares contra instalaciones industriales contra el régimen la gente del régimen en Irán bueno de inmediato le habrían llovido miles de misiles de parte de Hezbollah entonces una de las cuestiones estratégicas fundamentales de todo el operativo que Israel está haciendo de todo el daño que le han fringido ya al arsenal de Hezbollah a sus comandantes a su estructura básica porque bueno tú hablabas de un alcance limitado en las eliminaciones pero bueno limitado a la mera cúpula o sea tampoco es cualquier cosa ¿no? entonces Israel cada vez va preparando más el panorama para que efectivamente Hezbollah ya no tenga esa capacidad de reacción de hecho la reacción que le hemos visto en los últimos días después de los golpes contundentes que ha recibido no es la que nos habríamos esperado hace tres semanas y Israel va encaminándose hacia dejar a Hezbollah sin manos porque ya sin esa amenaza ¿quién defiende? al régimen iraní entonces Israel ya va a quedar con una mayor capacidad de ataque directo ¿no? en este punto creo que la capacidad o la la dimensión de la disuasión israelí se ha recuperado notablemente precisamente porque no vemos una reacción importante por parte de Hezbollah ni siquiera por parte de los hutíes que volvieron a recibir una dosis terrible de Irán ni siquiera espérame ni siquiera de las milicias que en este caso se supone que para eso están Irán que es el que lo tendría que hacer de manera optativa porque Irán se preparó para no tener que meter las manos su plan siempre fue que fueran los proxys los que se pelearan en Irán justamente como señala Francisco es todavía más acentuado porque eso ya es miedo ya no hay otra manera de definirlo en el caso de Hezbollah son daños daños terribles y contundentes a sus capacidades en el caso de Irán es evidentemente miedo entonces Israel se ha logrado recuperar esa capacidad de disuasión el objetivo tiene que ser Irán ahí no hay vuelta de hoja porque ese objetivo si se puede lograr y va en camino de ello porque está desmantelando la capacidad de respuesta de Hezbollah muy bien yo creo que Israel tiene que entrar por tierra tiene que entrar por tierra por lo menos 20 kilómetros no quedarse a vivir ahí en el sur de Límano pero si entra por tierra para poder eliminar esas lanzaderas que colocaron y que si se van hacia el norte van a volver y además destruir buena parte de los túneles que están cerca de la frontera con Israel o sea que sí creo que vamos a tener que entrar sí o sí por tierra por lo menos para eliminar esa amenaza física que todavía no hemos logrado hacer desde el aire sin quedarse demasiado y aprovechar el hecho de que ahora están tienen miedo y se van hacia el norte los soldados de Hezbollah sin dirigencia y creo que debería ser rápido este asunto mi pregunta para Francisco es muy bien y después qué pensás que Israel va a atacar a Irán y Israel le puede hacer un daño sustancial a Irán Francisco Sí, yo creo que Israel le puede hacer muchísimo daño a Irán pero creo que primero Israel debe de asegurar sus fronteras y una de sus fronteras es con Siria entonces lo que yo lo que a mí me parece razonable en el mediano plazo una vez que la amenaza de Hezbollah haya sido satisfactoriamente neutralizada es de hecho rodear a Hezbollah y eso sería incursionar en Siria porque Siria también es un enemigo de Israel también está en guerra con Israel no hace falta ya ninguna excusa adicional ellos han estado no solo atacando Israel esporádicamente sino que además han estado permitiendo el ingreso de todo tipo de armas que vienen de Irán a través de Irak para Hezbollah y eso es un acto de guerra entonces lo que en mi opinión debe de hacer Israel antes de ocuparse de Irán es asegurar sus fronteras y eso en el caso sirio quiere decir en mi opinión lo más inteligente es aliarse con los rojabanos con los kurdos rojabanos del norte de Siria que pelearon mejor que nadie contra los terroristas de ISIS y al mismo tiempo tuvieron que defenderse de los turcos que estaban aliados con ISIS y con otros terroristas sirios o por lo menos terroristas operando en Siria porque muchos eran iraquís y estos rojabanos son el aliado ideal para Israel porque son musulmanes democráticos emanciparon a todas las mujeres kurdas son feministas son básicamente son liberales occidentales de hecho son libertarios la ideología de ellos es la ideología de Ochalán de este líder kurdo en Turquía que era marxista pero ahora es libertario y su gente lo siguió entonces estos son libertarios que sospechan mucho del Estado que quieren que todo el mundo tenga sus libertades sus derechos humanos etcétera que protegieron a todas las minorías en el norte de Siria y lo mejor que le puede pasar a la población siria es que una coalición israelí y rojabana libere Siria y la gobierne a partir de esa liberación y entonces sí Hezbollah queda rodeado y ya pueden juntos terminar con Hezbollah y todas las fronteras de Israel entonces quedan aseguradas últimas dos preguntas perdón sí Irvin últimas dos preguntas agregaría nada más un detalle ahí o sea si Israel de esta manera reactiva por medio del apoyo kurdo la guerra civil en Siria entonces tanto Irán como Hezbollah tienen que distraerse en un combate que los debilita porque los divide y obviamente hace que se repartan y quedan todavía en mayor situación de vulnerabilidad con Israel últimas dos preguntas queridos amigos la primera ¿les extraña que ahora las encuestas digan que sea elecciones hoy probablemente el próximo primer ministro de Israel sea Benjamin Netanyahu no así funciona así funciona la emoción de la muchedumbre es perfectamente comprensible esto pasa en todos los países totalmente o sea la diferencia con Golda Meir en 1973 muchos habló de la comparación es que la guerra de Yom Kippur duró tres semanas entonces obviamente fue un resultado muy inmediato el golpe estaba reciente y eso le costó el cargo a Golda Meir ahorita ha pasado un año casi un año los resultados han sido muchos se ha logrado o sea el nivel de derrota de Hamas y el nivel de daños de Hezbalah es un logro inédito en la historia de las guerras israelíes contra los árabes porque Israel nunca lo dejaban ganar entonces ahorita evidentemente Israel ya no ha hecho caso ha llegado más lejos y pues obviamente eso beneficia a la imagen de Netanyahu así que no no me extraña pero en la guerra de 1967 y también en la de 48 la victoria fue contundente y si los dejaron ganar si los dejaron ganar bueno fue porque no los dejaron preservar conservar el territorio conquistado en 67 eso es verdad por una parte pero por ejemplo detuvieron el avance de Israel hacia Damasco o sea Damasco no cayó el cayó tampoco en cambio ahorita si estás hablando de un golpe directo a las cúpulas militares de los dos grupos sí pero es importante recalcar estoy de acuerdo con ti pero creo que es importante recalcar que la estructura es la misma entonces los mismos poderes occidentales que en otras ocasiones detuvieron a los israelíes antes de conseguir una victoria más definitiva los han querido detener en esta guerra también la diferencia es que la presión política en Israel ha sido tan contundente que no se pueden detener los gobernantes israelíes y eso es muy bueno es muy bueno porque lo único que se respeta en el mundo árabe musulmán y también en occidente es un ganador eso es lo único que se respeta y la seguridad de Israel depende de la percepción de que Israel es el ganador así es ya ves los árabes ya andan haciendo videos diciéndole el rey Bibi ¿no? ¿y cómo se entiende que en el 73 la culpa se la echaron principalmente a los militares y a los políticos de forma indirecta y ahora parece ser que queda cada vez más claro que la culpa parece que Bibi logró que se culpe más a los militares que a él que era el cabeza de gobierno yo creo que eso eso es inmerecido yo creo que Bibi merece ser criticado con la máxima dureza y creo que las peores sospechas contra su gestión son debatibles y considerables pero el fenómeno que tú mencionas es lo que siempre ocurre cuando alguien está a la cabeza en una guerra que están ganando todo el público acaba de su lado eso siempre sucede así en Israel y en todos lados entonces no me sorprende nada y si si las encuestas están diciendo lo que tú dices mi predicción sería que Bibi Netanyahu se va a repostular y mira y también ahí hay otro detalle que ya lo habíamos mencionado pero que es muy significativo en esto porque al final de cuentas todo es cuestión de percepción y de narrativas no necesariamente de entender lo que realmente sucedió pero el hecho de que Benny Gantz y creo que Eisenhower o algunos de los generales al retirarse las cosas empezaron a funcionar mejor también la propia impresión de la gente fue de ah esos eran los culpables entonces bueno eso evidentemente redunda o le pone la situación más cómoda a Bibi y bueno pues ahí sí ahí va sí totalmente bueno y además ya lo perdonó Guideon Saab entonces eso eso contribuye a esa narrativa ese es otro gesto que también le ayudó mucho claro cierto muy bien última pregunta cada día se levanta la mañana y postea algo en contra de Israel ¿qué le pasa a Gustavo Petro? ¿qué tiene este chico? bueno yo creo que la respuesta realmente es muy sencilla no hay ningún misterio Gustavo Petro es un antisemita como como el grueso de la izquierda moderna pero aparte Gustavo Petro tiene otra característica además de antisemita es imbécil o sea es una persona de capacidades intelectuales en realidad muy limitadas no creo yo sí lo creo o sea yo no creo que la gente que tiene más poder que yo es menos inteligente que yo yo creo que no 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 sorry o sea Francisco o sea lo que pasa es que gente como tú y yo espíritus nobles como tú como Gabriel de pronto no no entendemos tan fácilmente lo que es América Latina América Latina es un fenómeno rarísimo y Gustavo Petro ha evidenciado serias facultades serias limitaciones en sus facultades de compresión y de percepción de la realidad hay un viejo dicho que no sé de dónde viene ustedes quizás sepan en el mundo hispanoamericano hay un viejo dicho que dice más o no creo que esto viene de una novela de C.S. Lewis que dice el mejor truco que jamás se le ocurrió al diablo fue convencer a la gente de no creer en él algo así es la película en la película del creo que del abogado del diablo bueno ahí también lo mencionan pero es más viejo creo que viene de un librito de C.S. Lewis me suena muy a C.S. Lewis pero me viene a la mente esa frase porque pienso que el mejor truco que se han sacado de la manga estos gobernantes totalitarios que ahora nos oprimen es esta idea que pusieron en nuestra cabeza de que son tontos porque es la mejor manera de esconder sus verdaderas intenciones porque las políticas que ellos persiguen son tan destructivas para nuestros derechos y nuestras libertades tan destructivas para la posibilidad de un futuro en común democracia y hermandad universal que si nosotros suponemos que lo están haciendo adrede pues entonces eso va a movilizar un movimiento para retirarlos del poder entonces lo que ayuda a que ellos se queden en el poder es que nosotros les perdonemos sus intenciones y que nos imaginemos que en realidad todo esto está sucediendo porque son muy tontos pero cuando por eso la investigación histórica es tan importante porque cuando tú investigas por ejemplo la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia el Estado de Israel año por año por año por año y haces caso omiso de las declaraciones de los gobernantes al micrófono y te enfocas nada más en dónde se gastaron miles de millones de dólares como por ejemplo enviando miles de millones de dólares en armamento al Líbano por citar nada más un ejemplo y observas las consecuencias de gastarse todo ese dinero lo que se ve es un ataque consistente contra el Estado de Israel y durante todo ese tiempo el gobierno de Estados Unidos ha estado afirmando ser el mejor amigo del Estado de Israel entonces la conclusión a la que uno tendría que llegar es que son unos estúpidos no entienden geopolítica nunca pueden adivinar las intenciones de los yihadistas y creen que pueden intervenir y producir democracia pero siempre les sale mal porque son unos idiotas y mira nada más cómo les salió la retirada de Afganistán dejaron todo ese armamento ahí ¿por qué? pues por tontos porque no saben hacer bien una retirada etcétera esa narrativa lo que hace en mi opinión es proteger a estos gobernantes del plan que ellos han estado llevando a cabo que es maquiavético malvado y antisemita y que ha ido preparando las condiciones para la destrucción del Estado de Israel por eso los vemos tan molestos cuando el Estado de Israel logra derribar las estructuras yihadistas que ellos mismos han ido construyendo y por eso insisten que no León Panetta el exdirector de la CIA diciendo que el ataque de los vipers es un ataque terrorista ¿what? ¿qué cosa? ¿qué? es el ataque más enfocado y más moral de la historia de la guerra y eso es lo que el exdirector de la CIA eligió llamar un ataque terrorista y inmediatamente piden un cese al fuego un cese al fuego que hubiera protegido a Nasralla y a todos los oficiales de Hezbollah de ser volados en pedazos como les acaba de suceder entonces yo creo que debemos de resistir estas teorías que nos las empujan en los propios medios esta idea de que los gobernantes son tontos y siempre se equivocan cuando hacen geopolítica es la teoría que nos están vendiendo los grandes medios los grandes medios que por favor ya sabemos que están controlados por los servicios de inteligencia nada puede ser más obvio pero si tuviéramos cualquier duda todo el escándalo de los twitter files nuevamente lo dejó al descubierto están interviniendo los medios de información están interviniendo las redes sociales para construirnos una realidad ficticia una realidad en la que todo lo que está sucediendo en el mundo no era lo que querían simplemente le salió mal bueno señores espérame un segundo ¿querés decir algo? sí, una última precisión bueno, ahí ya te metiste con Estados Unidos estábamos hablando de Petro ahora, yo no dije tonto yo dije imbécil que es diferente pero espérame 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 porque es América Latina un segundito con sus propias reglas alto, queridos amigos vamos a terminar y como los dos vamos a terminar con lo siguiente como no puedo hacerlo de otra manera voy a terminar con un chiste de lo que está pasando ahora escuchen bien resulta que Ali Khamenei Ali Khamenei llama por teléfono a Joe Biden y Joe Biden en este momento que lo llama estaba despierto estaba consciente incluso entonces lo llama a Joe Biden y le dice yo he tenido un sueño erótico resulta que soñé que todos los persas conquistábamos el mundo todo el mundo era persa la gente era feliz los iraníes nos expandíamos por el mundo la gente se vestía como shiitas todo el mundo hablaba persa carteles luminosos una cosa sensacional y Joe Biden se levanta y dice yo tuve un sueño parecido yo también soñé que en Teherán eran todos occidentales que en Teherán la gente era feliz carteles luminosos mujeres en minifaldas la gente contenta entonces Ali Khamenei se enoja y le dice no te creo entonces a ver que decían los carteles luminosos y Joe Biden le responde no tengo la menor idea hebreo no leo que 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 no leo